¡Bienvenidas al mundo del rock and roll! 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 Pero yo también compresioné que de verdad Quieres que todo el mundo quiera por mí Tengo una gracia y compasión A mi padre, una gracia y compasión Tengo una gracia y compasión Tengo una gracia y compasión ¡Y ahí vamos! ¡Y ahí vamos! Me han tocado el telefonismo Quieres que el otro mundo quiera por mí Tengo una gracia y con una gracia y crimen No 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 logramos Entonces yo también Pierce Es que el otro mundo quiera por mí El de amigos mata los que nos mataban ¡Tiene compassion 2! ¡Vamos!